¡Suscríbete! 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 Las miradas se conectan No voy a traer Si vienes que a mi espina No voy a traer No voy a traer No voy a traer No voy a traer Solo es tiempo de durar Es extraño Empezando Pero por fin me he enamorado Ni una harga y gachilla No se te entiende Ni una harga y gachilla Yo no voy a explotar Difícil en estar Creo que ahora me voy a contestar Si vienes me gustan Y estoy dispuesto El tiempo que no No voy a traer No voy a traer No voy a traer No voy a traer Yo sé que tú también Terminarás Enamorándote Y seguir a comenzar No voy a traer No voy a traer Seguir No voy a traer 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 Los vamos a traer Y si te entiende Compañados No voy a traer No voy a traer Es extraño Es extraño Es extraño Pero por fin me lo No voy a traer No voy a traer No voy a traer No voy a traer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.